Gracias muchachos, porque vamos a tener la posibilidad de charlar con Emanuel Mamana. Bueno, primero agradecerte por estar en el Super Mitre Deportivo. Bueno, ¿cómo están viviendo estos días que se acerca el final de un ciclo tan importante? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que tranquilo, tratando de disfrutar estos últimos días con el grupo, antes de ir al descanso, los últimos días con Marcelo. La verdad que fue un momento duro, pero bueno, que ahora se vaya. Pero bueno, lo trataremos de disfrutar hasta el último día. Además a vos te tocó casi que iniciarlo, porque estabas en ese plantel, más allá de que habías debutado con Ramón, y ahora estar en el cierre. Sí, la verdad que a mí me impactó mucho la noticia, porque bueno, vos lo dijiste, él me dio la oportunidad de mostrarme cómo jugó ahora acá en River. También me dio la posibilidad de salir a jugar afuera, y hoy en día él también me dio la posibilidad de volver. Así que la verdad que me ha enseñado mucho Marcelo, me ha aprendido y crecido mucho como persona y jugador. Así que le estoy muy agradecido, y la verdad que, como lo dije recién, tratar de disfrutar hasta el máximo el último día, y tratando de aprender lo que más se pueda de todo lo que deja él siempre. Y además con Marcelo lo que encontraron los chicos del club fue mucha confianza, porque sumo a tu caso al de Montiel, al de Martínez Cuarta, al de Ezequiel Palacio, después Julián Álvarez, Enzo Fernández, esto de volver a tener muchos chicos del club. Sí, yo siempre lo dije, que es un entrenador que no le importan los nombres, seas grande o chico, él siempre ve los rendimientos en cada entrenamiento. Eso es algo que te da una energía buena para trabajar, para pelear los puestos, porque que un entrenador se fije en el trabajo del día a día, es bueno eso. Y la verdad que la forma también de ser, de ser un técnico ganador, de ir siempre al frente, a todos nos genera algo bueno. A los que estábamos afuera en su momento, que mirábamos al River, el River ganador y todos los títulos y cómo trabajaba, cómo jugaba, siempre te deja cosas buenas y te da esas ganas de volver. Y bueno, gracias a Dios tuve la suerte de estar de vuelta y disfrutando estos últimos momentos. Con esta vuelta también sentiste que empezaste ya a recuperar que sos el mismo mamana que se fue en algún momento de River, porque no, no fue fácil al principio, porque venías con tu problema, que arrastrabas y terminaste jugando de titular, ganándote un lugar nuevamente. Sí, al principio, como todos los clubes, a pesar de que sea en Argentina, siempre te cuesta un poco incluirte de nuevo en los grupos, pero bueno, siempre lo dije del primer día, acá hay un grupo increíble, es como una familia, me recibieron muy bien, y de a poco fui afianciándome, tratando de ganar confianza, esperando mi momento, y sabía que algún día iba a tener la oportunidad y le iba a aprovechar al máximo. Tenía un año que tenía que ganarme la oportunidad de volver a renovar un año más, así que traté de dejar lo mejor en cada partido para tener la posibilidad de seguir en este club que tanto quiero y bueno, que tanto quise volver y demostrar lo que pude para volver a jugar un año más. Digo, no la tenías fácil, Maidana con todo lo que significa, Paulo Díaz, González Pires, la tenías que pelear, no era fácil y te terminaste metiendo de nuevo. Sí, sí, ya lo había aprendido, creo que cuando subí la primera vez, en el 2014, que también estaba Pesela, Valanta, Funes Mori, Mercado, Maidana, siempre hay que pelear, porque en River siempre hay grandes jugadores, grandes defensores y hay que prepararse de la mejor manera, pero como dije antes, siempre te llegan los momentos, las oportunidades y hay que aprovecharlas al máximo y no dejarlas pasar. Siempre le pusiste el hombro al equipo y en algún momento tuviste que jugar de lateral derecho, que hasta allá lo habías hecho en alguna final, creo que de Sudamericana y todo en algún momento, pero la posición tuya donde te sentís más cómodo y sentís vos que más rendís en la de central. Sí, sí, de central, jugué en River de central, de lateral, y cuando fui afuera siempre jugué de central, no jugué nunca más de lateral, pero bueno, con tal de jugar y más en River, lo haría en cualquier posición, siempre lo dije, y como dije antes, también son oportunidades que hay que aprovechar, sea de lateral, sea de central, son diferentes, pero bueno, hay que aprovechar y jugar a donde sea, y más con esta camiseta. Hablamos mucho del rendimiento tuyo. ¿Se quedaron con bronca por el año de River? Digo porque, a ver, tuvieron tramos buenos, pero no fueron los regulares que fueron en otras etapas. ¿Cuál es la sensación que a ustedes les queda este fin de año? Sí, la verdad que con bronca sabemos en el día a día el grupo que hay, los jugadores que tenemos, la calidad y lo que queríamos desde un principio, que era pelear las tres competencias, y que no se nos dé, que quizás no tengamos buenos partidos, a veces bajos, buenos, mejorando y bajando, pero bueno, son cosas del fútbol, hay que levantar las cabezas, a ver que ya esto ya pasó, ahora viene una preparación, una partemporada, y hay que prepararse de la mejor manera, y por suerte el próximo año tenemos las mismas competencias, estamos de vuelta en Libertadores, y hay que prepararse mentalmente fuerte y volver a competir y tratar de lograr lo que este año no se pudo dar. ¿Será rápido la adaptación para ustedes a un nuevo técnico? Digo, fueron muchos años los de Marcelo, ocho años y medio, va a venir un entrenador nuevo, me imagino la expectativa de ustedes, ¿va a llevar un tiempo, creen? Y todos los entrenadores siempre tienen sus ideas diferentes, su forma de juego, pero bueno, yo creo que lo que busca Rier va a ser una identidad igual a lo que busca con Marcelo, y el entrenador que venga sabemos que va a ser bueno para todos nosotros, y sabemos que va a ser un entrenador que sabe de fútbol, así que trataremos de adaptarnos lo más rápido posible, y sabemos que es corto, así que sea como sea hay que adaptarse y jugar y prepararse rápido. Digo, entre ustedes, por lo menos, el día que Marcelo anunció que se iba, ¿cuál fue la sensación? Porque la mayoría habló de sorpresa. Sí, sí, era algo que no lo esperábamos, quizá en mi caso, cuando fue la charla, yo estaba esperando que diga que seguía, porque quizá al no ser un año bueno, que quiera ir por otra oportunidad más, y sabía que tenemos un mismo año como el que pasó, y iba a querer quedarse un año más, pero bueno, son decisiones personales, hay que saberlas entender, y bueno, es el máximo ganador del club, un año malo no hace nada a todo lo que hizo por River, así que fue algo impactante para todos, pero bueno, hay que tratar de asimilarlo rápido, y como dije antes también, hasta el último día disfrutarlo al máximo. Digo, ¿se preguntaron entre ustedes si él se iba también porque quizá no le pudo encontrar tanto la vuelta al equipo en el último tiempo, más allá, obviamente, que todos conocemos los logros de él? No, no, esas cosas no se hablan, nosotros, bueno, quizá las cosas no salieron, pero queríamos todos, teníamos todo el mismo objetivo, que era intentar ganar las tres competencias, pero bueno, el fútbol es así, pueden pasar estas cosas, pero como dije antes, siempre dan oportunidades, tenemos las mismas chances el año que viene, así que hay que prepararse nuevamente bien, y tratar de lograr lo que este año no se pudo dar. Se va a venir el Mundial, digo, me imagino la expectativa de todos, fuiste parte en algún momento de la selección, no con Scaloni, pero sí con Sampaoli, ¿cómo la ves, cómo vivís esta etapa de la selección? Y la verdad que es una etapa que se vive fuerte, con muchas ganas de que llegue el Mundial, más que la selección viene muy bien, llega bien, así que todos tenemos muchas esperanzas y trataremos de hacer fuerza para que se le den las cosas y que puedan lograr el título, que eso sería un sueño para, creo que no solo los jugadores, sino que para todos, la Argentina que se merece un nuevo título así. No sé si has tenido con Franco, obviamente, con Armani hasta el último día, contacto, pero en el último tiempo con Julián Álvarez, con Enzo Fernández, que si bien todavía la lista no está cerrada, parecen que van a ser parte. Sí, ojalá, ojalá, porque se lo merecen, son grandes jugadores, tuve la suerte de compartir con ellos y la verdad que Enzo, Juli, El Pulpo, ven las cosas que hacen en cada entrenamiento y son excelentes, se merecen este momento y ojalá, ojalá que estén en la lista y rezaremos para que estén y que puedan lograr el título, sería algo muy lindo para todos y por el trabajo que tuvieron ellos para ganarse este momento. Digo, después del último año tuyo, ¿pensás que la selección va a volver a ser parte de tu carrera? Bueno, ese creo que es el sueño que todos tenemos, estar en la selección, pero eso está en el trabajo del día a día, en ganarse el lugar primero en el equipo, en hacer un buen campeonato y bueno, esos son méritos que después se dan. Hoy la selección tiene muy buenos defensores, así que no solo hay que pelearlo en el club, sino que para ganarse un lugar ahí y que pelearlo muchísimo más, porque creo que en el fútbol argentino no solo de delanteros y mediocampistas, sino que defensores hay muy buenos, así que siempre hay que pelear y esperar que lleguen esas oportunidades. Digo, ya, si bien todavía no se concretó, la idea tuya, y se va a terminar confirmando, es seguir un año más en River como estaba afirmado, que dependía un poco de la cuestión deportiva. Sí, sí, la verdad que no solo en lo personal, sino que en la familia, la idea siempre fue volver de vuelta a casa, estar de vuelta en River, y por suerte en lo personal sentí que no fue un mal año, traté de dar lo mejor y ganarme la posibilidad de tener un año más, así que ojalá, ojalá que no solo uno, sino que muchos, hay que hacer año tras año buenos partidos para ganarse el lugar, me gustaría también hacer como hizo Johnny Maidana, sería muy lindo también. Esto te lo voy a preguntar con mucho respeto, te tocaron vivir cuestiones dificilísimas en tu carrera futbolística, y sobre todo de la vida, y viste que hay mucha gente que a veces está golpeada, ¿dónde sacaste fuerza? Porque siempre la peleaste en todos los sentidos. Sí, la verdad que las lesiones, siempre lo dije, son algo que pasan, que te recuperás, sí, en lo personal he tenido momentos duros, pero bueno, hoy en día tengo dos hijos, una mujer, que es increíble, que me acompañan en todo momento, tengo una familia increíble que están siempre a mi lado, así que ellos son los que me dan la fuerza de seguir siempre adelante, a pesar de todo. Obviamente que lo que pasó cuando era chico, no te lo olvidás nunca, pero hoy en día tener una familia te da muchísimas fuerzas, y cuando llegás acá, si los ves ahí, recuperás todas las fuerzas para seguir adelante. ¿Y cómo acompañan ellos, los chicos sobre todo, al papá futbolista? ¿Qué edad tienen? Tengo al minene más grande, que tiene seis años recién cumplidos. ¿Ya lo estás metiendo en la escuelita? ¿Estás jugando al fútbol ya? Sí, 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 el más grande ya está en la escuelita de Mamana Fútbol Club, y el más chiquito, bueno, el año que viene, vamos a ver si, bueno, que cumple dos, pero le gusta mucho la pelota, así que trataremos de ir llevándolos los dos para que puedan jugar, obviamente que nunca los voy a obligar, pero sería muy lindo también que puedan jugar. Gracias, Ema. No, gracias a vos. Ahí estaba, muchachos, la palabra de Manuel Mamana, acá en Viña del Mar, donde está River, donde está pensando en lo que serán estos últimos días de Marcelo Gallardo como entrenador.